¡Suscríbete al canal! Hoy no me dio tiempo de descargarlo, así que hoy, hoy sí que os voy a enseñar algo del DLC y os voy a enseñar el mapa Knockout, pero ¿de qué manera os voy a enseñar el mapa? Pues jugando con una china, con una verdadera Yakuza, aquí con la Seraph, con el traje dragón, con el casco dragón, con una espada ahí de secundaria y una faro ahí rollo Yakuza. Nada, vamos a jugar ahí, no lo he visto casi, he visto un poquito, pero no lo he visto casi y es precioso el mapa, es increíble Lo vais a ver que es muy muy bonito y bastante jugable, no es excesivamente grande Así que ya veréis, ya veréis, está bastante chulo, vamos a ello ¡Vámonos chavales! ¡Estamos en Knockout! ¡Knockout! ¡Qué gran mapa! ¡Qué gran mapa! ¡Qué gran mapa precioso! Ahí con los... con las hojas de cerezo cayendo, increíble, o sea, muy bonito, muy bonito el mapa, atención, atención el equipo, el otro equipo aquí ¿Cómo reparte el Call of Duty los equipos, eh? Dos niveles, uno mismo 100, uno 161, pero esto qué es, pero esto qué es, servidores de Call of Duty, cómo vais Atención, eh, atención, he jugado una vez, hay, hay, hay sitios muy chulos en este mapa, aún no me conozco ni los respados ni nada de eso ¡No! Pero bueno, me cago en la puta, tío, pero qué es esto, me acaban de reventar Aquí hay un sitio muy chulo que quiero enseñar, que es muy divertido, es un sitio muy divertido, que es muy guapo, ya veréis, ya veréis ¡Ah! A ver, ya veréis, a ver si me dejan ¡Pomo un cobata! ¡Venga, rom con cola, por favor! ¡Hostia, qué bueno, tío, esto, eh! ¡Vale, vale, vale! Vale, vámonos para allí, atención, qué sitio más bonito, tío, es muy bonito el mapa este, muy bonito Pero no me lo conozco, vamos por aquí abajo, por aquí Puedes tirarte por aquí, veo Qué guay, tío, hay sitios muy chulos en el mapa, a ver esto, esto no he entrado yo antes Escucha, con su lámpara de lava, qué bueno, tío, qué detalles, qué detalles de verdad, eh, verdad, de verdad que es muy guapo este mapa Me gusta mucho, eh, unos detalles increíbles, la verdad, y como jugabilidad, la verdad me gusta, eh, me gusta, o sea Tengo que pillar el truco, de verdad que no me matan mucho, porque no sé dónde están los respawns y no sé dónde La verdad es que me matan bastante por eso, porque no sé dónde están los respawns ni nada, no me conozco nada A ver, ¿por aquí? Por aquí no he ido Ah, pues sí por el borde, vale, y ahí salen de ahí Vale, veo que ¡No! ¡Me mato! ¡No! Me acabo de matar, chavales Vale, no pasa nada, no pasa nada A ver, sales de aquí Este es el mismo de antes Vale Vale Si voy por aquí, es que bien, bien, no sé por dónde salen, eh, no sé si vienen de aquí Creo que sí que vienen de aquí Vamos por aquí ¡Oh! ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima! Estaba ahí concentrado Vale, si voy por aquí, ya veréis, por aquí en el lado izquierdo Hay como un salto aquí, súper guapo Súper guapo, que si te caes, te reviertas, claro Que puedes ir por ahí abajo Mirad, 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 mirad esto Mirad esto, mirad esto Aquí viene cuando me mato Pues no me he matado No me he matado, chavales, qué bueno Vale Vale, chavales, pero ¿qué hacéis ahí? Vale Vale, vamos por aquí ¡Oh! Vale, vale, le he cagado ahí, le he cagado Perdiendo, es igual, eh Simplemente quería enseñaros el mapita Y la verdad es que Aunque perdamos la partida Me da igual Porque la idea es enseñaros el mapa Y la verdad es que Me gusta muchísimo Yo para mí que el mejor, eh El mejor del DLC, eh Para mí, supongo que para mucha gente Para mí, para mucha gente O sea, veo que mucha gente los coge Y la verdad es que Es muy guapo, muy guapo Porque no es grande Tampoco es pequeño O sea, es un tamaño bastante mediano Como veis tiene mucho Muchos caminos Pero tampoco es de Muy campero Que es lo que no me gusta a mí Joder, con el blindaje se ha puesto ahí, tío Pero qué perro con el blindaje, chaval ¡Oh! Vale, vale Me ha reventado Me ha reventado Vamos a la disco Vamos a la disco ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Vamos, 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 vamos Que van por ahí, que van por ahí, que van por ahí Van por ahí ¡Por la espalda, no! Vale, vale Me venían por la espalda Nada, no pasa nada, no pasa nada ¡No pasa nada! Me gusta mucho, de verdad Hostia, mi equipo, tío Qué malos son Yo estoy aquí de regaleo Y aún así estoy matando más que ¡No! Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan Vale, me lo he cargado Me lo he cargado, no sé cómo Vale, vamos por aquí ahora Vamos a cambiar de sitio Que tire pinta de que vengan ahora por el saltito este de aquí ¡Míralo, míralo! Lo sabía, lo sabía No sé por qué No sé por qué Es que no sé por qué Es que me lo imaginaba Me lo imaginaba Aquí para relajarse Hacerse un té Hacerse tu té Con tu Un puro, un cigarro La verdad es que los detalles son increíbles, tío Vale, me revientan ¡Me cago en la puta! Que han puesto una colmena justo ahí, tío Pero, ¿quién pone una colmena ahí? Y yo y la piso De verdad que Es que a veces yo Me quedo alucinado, tío Me quedo alucinado De verdad me encanta el mapa, eh Me encanta, súper guapo Tío, me gusta mucho todo este tema de De China y todo esto Siempre me ha gustado bastante ¡No, no, no, no! Vale, lo van a confirmar Al compañero seguro Vamos al disco ¡No! Vale, vale, otro Joder, macho Tranquilos, hombre Tranquilos Con la emoción Tranquilos, tranquilos Increíble este mapa, tío De verdad ¿Cómo voy a disfrutarlo? ¿Cómo voy a disfrutarlo? ¿Cómo voy a disfrutarlo este mapa? Cuando aprendo un poquito Y cómo funciona ¿Dónde están los respawns? ¡No! ¡Que no lo veía, tío! ¡Que va de lila! Pues la verdad es que ese sitio Ese sitio Ahí, ese camuflaje Mira que es cantoso, eh Pero aquí Camuflajes cantosos Pueden ir bien, eh Poca broma, eh Por primera vez Por primera vez Un camuflaje cantoso No, otro, otro no Vale, me revienta He querido huir He querido huir Porque estaba muy tocado Pero me ha enganchado, me ha enganchado ¿Puedes saltar por ahí? No, no puedes Molaría, ¿eh? Molaría que pudieras Acceder por ahí Por aquí Vale, me acaban de cegar Pero qué pasa, tío Que me acaban de ¿Cómo me han cegado así? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a la disco otra vez ¡No, no! Vale Vale, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, bueno Me he cargado uno al menos Al menos me he cargado uno Nos están apalizando Pero voy 22, 12 Pero mira mis compañeros Compañeros, sois muy malos, ¿eh? Sois muy malos Da igual, perderemos la partida La voy a subir igualmente, ¿eh? Porque simplemente quería enseñaros el mapa Ya, ya haremos partida Bueno, es cuando... Vale, vale Atención, ¿eh? Asistencia ahí He hecho de todo ahí, ¿eh? Vale Vamos, 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 vamos Oh, he fallado ¿Qué fallo? Mira Vale, vamos, 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 vamos Vale UOV de respuesta UOV Vale Una moto por detrás Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Atención, ¿eh? Con la pistolita ahí Con el aliquilador Dando caña ahí, ¿eh? Vamos perdiendo, tío Qué lástima Qué lástima Podríamos haber... Ganado estamos ¡No! ¡Que me mato! De verdad, tío Aún no controlo este salto, ¿eh? Aún no controlo este salto Vienen por ahí, ¿eh? Vienen por ahí Pues idea mía Vale Vale Hay que pillarle el truquito al saltito ese Vale, van a venir por aquí otra vez Vale, vale, vale Vamos por aquí Vamos por aquí A ver si... Voy a ir por la casa esta De relax Voy a ir por la casa de relax Y a ver si los pillo por detrás Vamos a perder Pero me da igual Vamos a perder Porque mis compañeros son, la verdad Un poco malos A ver, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Estaba ahí Que estaba ahí forrando Porque no sabía ni dónde disparaba Ni nada O 69, 82 Vamos Ahora hemos recuperado Pero 30, 15 O sea, no voy mal No voy mal A ver, he muerto muchas veces Poniendo que es de la segunda vez Que entro aquí en el mapa Me encanta, tío Me encanta este mapa ¿Qué ha pasado ahí por detrás? Pero hay tres tíos ahí ¡Qué puto campero que sois, tío! ¡Qué puto campero! Estamos por aquí Estamos por aquí Míralo, 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 míralo Están todos metidos aquí O es que, o es que es idea mía Vale No, no, por detrás No, no, pero Pero, 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 perro Casi me matan, ¿eh? No sé, no sé de dónde No sé de dónde No sé de dónde me estaban disparando No sé de dónde me estaban disparando Vale, vamos por aquí Es igual, vamos a saco Por aquí vienen, ¿eh? O sea que Vale, vienen más, vienen más ¡Ah! Es que voy todo loco 81, 90, ¿eh? Atención que podemos remontar No, pues no creo No creo que remontemos Pero Por intentar lo que no quede Allí veo que se puede correr Por el lado, veo Vale, una menos Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vale, vale, vale No sé dónde está la peña No sé dónde está la peña No sé dónde está la peña Vale, está por aquí Están por aquí, están por aquí Vale, vamos a ver si lo pillo por detrás 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 Perfecto Aniquilador Vale Venga, que se acaba el tiempo Vamos a ver si mató a alguien Vamos a ver si mató a alguien por aquí Tiene que venir alguno Tiene que venir alguno por aquí No hay nadie, no hay nadie No hay nadie Se acaba el tiempo Qué lástima, qué lástima Cuando son mapas así La verdad es que yo creo que es porque es nuevo Cuando Las primeras veces en Rise En todos estos Mapas así La verdad es que al principio Se acababa el tiempo Antes de acabar la partida Y todo era por Porque la gente no se conocía el mapa Son muy grandes Pero no hay nadie Tío, qué pasa aquí Que se acaba el mapa Y no puedo matar a nadie Bueno No hemos ganado Por pelos Por pelos Pero me he hecho un 36-17 No está mal No está mal Ya habéis visto el mapa Es súper bonito Súper bonito Me encanta Me encanta El mejor mapa del DLC Con Pero sin ninguna duda Sin ninguna duda El más bonito de todos Me encanta Todos los rollos así Japonés Bueno, perdón A chino A chino así De la antigua China Todo esto Rollo samurái Rollo peleas ahí Con un ring ahí Increíble Increíble Hoy no pude hacer ningún baile Porque no hemos ganado la partida Pero bueno, no pasa nada Simplemente quería enseñaros Cómo es el mapa Que es muy guapo Que es muy guapo Y chavales Chavales Aquí le dedico la partida Hoy Rafael Miguel Pons Aguilar Atención Atención Qué pedazo de nombre Qué pedazo de nombre Te la dedico Te la dedico Esta partidilla Me la has pedido No hace falta que me pidáis Que os dedique la partida Mientras comentéis Podéis Os la puedo dedicar O sea, lo hago a suerte Si no hace falta que me diga Dedícamela Dedícamela Mientras comentes Lo que sea Yo ya cuento con eso O sea, hay gente Que se la he dedicado Y no me la ha pedido O sea, que simplemente Que lo pongáis Pongáis algún comentario Y yo ya cuento Que os puedo dedicar la partida Y así que nada, gente Ya os he enseñado Lo que es el mapa Knockout Knockout No sé cómo se pronuncia Con mi inglés de cuenca Knockout Mañana seguramente Os enseñaré otro mapa Si no, mañana ha pasado Y así que nada, gente Si os ha gustado Dadle al like Comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós A los dupinos Hace salvajes Pero yo le hago un homenaje Al Street Fighter Parto tu blindaje No esperes que falle Tengo más precisión Que Luis Suárez Declaro culpable Voy a hacer que sangres Con este cuchillo Mientras que gritas piedad Y dices Venga, me suscribo Venga, me suscribo Si no me pego un tiro ¿Quieres más contenido? Puede que pidas auxilio Porque aquí estamos Armados hasta los dientes Suscríbete para más vídeos Como este